La segunda edición del concurso de emprendimiento para quitarse el sombrero llegó a su etapa final. En esta fase hubo más de 100 proyectos innovadores que participaron por ser el mejor negocio del año. Hoy es la final del concurso de emprendimiento juvenil para quitarse el sombrero. Este concurso busca incentivar y apoyar a los jóvenes en la ejecución de sus ideas innovadoras de negocios. Hay diferentes categorías como por ejemplo salud, educación, gastronomía y tecnología. En esta última etapa son 103 proyectos provenientes de todo el país quienes han llegado hasta la final y tienen que realizar una exposición. Es por eso que ellos se encuentran aquí en los pasadizos esperando entrar a alguna de las aulas. Estoy gratamente sorprendida por el entusiasmo, por el nivel de innovación y por el conocimiento que tienen los chicos respondiendo a sus realidades regionales. Quiero decir, hay muchos de los planes que responden a la realidad de los productos de la zona, algunas debilidades sociales de las zonas. Entonces eso por un lado es muy, muy alentador, el entusiasmo y la identificación de los problemas de las localidades a las que pertenecen. Bueno, por otro lado, más que debilidades, yo creo que como son planes todavía van a requerir en el futuro un acompañamiento que estamos dispuestos a dárselos. ¿Qué consiste Atracón? Es un camión de comida peruana que busca facilitar el tiempo a las personas que quizás no pueden ir a un restaurante, les queda muy lejos, entonces van ahí y pueden consumir y calmar sus necesidades, por así decirlo. Mr. Braps es un formato fast food que fusiona las tortillas de trigo con los platos bandera de nuestra gastronomía, como por ejemplo, ají de gallina, el lomo saltado. Tenemos opciones también como pollo a la brasa y algunas opciones light para un mercado, para atender el mercado light, como por ejemplo, pecho de pollo en salsa de champiñones, no tenemos con atún y ensaladas. ¿Y ahora si estás presentado solo, has venido con un grupo? No, el equipo lo conformamos tres personas, mi compañera María Victoria Dávila y mi compañera Rosa Ortiz. Ellos ingresan a una de las aulas. Como en estos momentos se están preparando para realizar su exposición. Aquí los espera un jurado y ante este jurado los jóvenes emprendedores tienen que exponer su idea de negocio, convencer al jurado que su proyecto es el ganador. Así como en este salón, hay diferentes salones en todo este segundo piso, donde los diferentes grupos están exponiendo su idea de negocio.